La desigualdad estructural y el bajo gasto en protección social y salud pública dispararon la letalidad de la COVID-19 en América Latina y convirtieron a la región en el epicentro de la crisis sanitaria, según el último informe de Amnistía Internacional. Habla Erika Guevara, directora regional de la ONG. La conclusión de este informe es precisamente eso, que las crisis preexistentes, la falta de infraestructura, de inversión pública, la falta de priorizar el ejercicio fundamental del derecho a la salud durante décadas, generó una tierra fértil para que la pandemia de COVID-19 llegara y afectara de manera desproporcional a los países de América Latina y el Caribe. El estudio desarrollado por Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido, con 56.4 millones de casos y 1.2 millones de muertes, en la más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos. Con solo el 8.4% de la población mundial, la región ha padecido el 28% del total mundial de muertes a causa de la COVID-19, siendo los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social los que más sufrieron. En ninguno de los países de la región, por ejemplo, se invierte el mínimo básico que establece la Organización Panamericana de la Salud en términos de inversión del Producto Interno Bruto, que tiene que ser el 6% como mínimo. Chile, que es el segundo país que mayor invierte, solo llega al 4.7%, por ejemplo. Esta es la principal conclusión del informe, desigual y letal, cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina, que agrega que la violación del derecho a la salud no se da por azar, sino por decisiones de autoridades del Estado.